Llegaré, muy lentamente a acariciarte, Llegaré, a hacerte mía sin palabras, Llegaré, esperando que el silencio nos proteja. Qué sensual, en tanto y tanto ya lo nuestro es la pasión, La gente en torno suave, suave, ¿qué más da?, ¿qué pasaría sin nosotros al amor? Mis manos se descargarán, recorreré tu mundo, y yo te sigo amando, lo siento. Llegaré, a toda prisa un poco tarde, y yo sé, que tú me esperas con locura, Con pasión, ya no respiro solo ni un momento, Yo recorro con mi mente nuestro andar, Llegaré, 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 Muy suavemente a hacerte mía, llegaré, Para llevarte a lo distinto, llegaré, Somos dos almas que se acercan al amor. Mis manos se descargan, tu pelo se confunde, Y yo te sigo amando, lo sientes. Llegaré, como una estrella que se abre paso en la oscuridad, Lo nuestro absurdo, a ver y cuando ahora, ¿qué más da?, Ya no respiro solo ni un momento, Recorro con mi mente nuestro andar, Llegaré, 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 Lo nuestro abierto. Entrasar ahora, igual 다 Wakeman, Vuelo con mi mente lo compañero para trabajar, Hemos de la vida y como uno interfer million. Tienes todo este gran enven predicted. Tienes todo este gran envenida, Gracias por ver el nuestro todos. Quédal, espero que te cantamos. Tienes que recogen sus exteriores.